¡Apilar las flechas! ¡Apilar las flechas! ¡Apilar las flechas se rendirán, lo sé! Fethes y Ya te han derrotado. Por mí puedes quedarte tejiendo con los Saranaje. Esto deben acabarlo, los Nafi. Eso es tú. Avísanos por radio cuando estés dentro y entretendremos a sus guerreros. Mientras estén distraídos, destruye su campamento y haz huir a Hardin. Esto es mejor para lugares estrechos. Hazlo cantar en tus manos. ¡Emprendemos el vuelo! ¡Ya! ¡Ya! Se enfadará mucho con Hardin. Tampoco estará contento con nosotros. No. Pero parece que Mark... ...a un objetivo allá donde va. Los Sesgua la persiguen mientras ella intenta proteger su mercado negro. ¡Qué avaricia y estupidez! Le va a salir caro al... ¡Aguanta! Vale. Entonces... Le va a salir caro a la RDA. Y tanto. Y a Mercer no le gusta pagar mucho. ¡Cortez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Vamos! Torretas antiaéreas. Talon, ¿puedes contarme algo de la base? Sí, es una instalación de extracción y procesamiento de gas. Debes buscar cómo llegar a los inyectores. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Este sitio es enorme. ¿Sabes dónde están los inyectores? Están bajo tierra, en las minas de gas. Debería haber un ascensor o un hueco o algo para bajar. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. Preguntó todo el estamina de tierra a la izquierda. La próxima cosa que voy a moverse, me la saco. Vale, estoy dentro. Pelea bien y la victoria será nuestra. No, 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 no. ¡Taylan, háblame de los inyectores! Sirven para bombear líquidos en el suelo y extraer gas natural. El gas es perjudicial, así que sabotea la bomba antes, ¿vale? Pero se reinician. Tienes que ser rápido. ¡Hostiles! ¡Vamos! 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 ¡No te haré daño! ¡Palabras! ¡Dan! ¡Tengo el sol de paz! ¡¿De qué estás ahí?! ¡No te haré daño! ¡Palabras! ¡Másale! ¡No puedes extolverme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está olvidando los planos de esos inyectores! ¡Y la verdad es que son totalmente fascinantes! ¿Sabías que…! ¡Tailan! ¡Serán chulísimos pero estamos luchando! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Aquí está el impulso de la radio o en el desorbito! ¡Ya te encontraré! ¡Nótesnona! Me flipa esta armadura. ¡Necesito más espacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Me rodean! ¡Me rodean! Inyectores inutilizados, Tailand. Ahora puedes seguir las tuberías hasta la... ¿cómo era? Unidad de protección de fluidos. ¡Eso! La llaman la garrapata. Alma, voy a adentrarme más en la base. Ten cuidado. Dudo mucho que hayan enviado a todas sus tropas. ¿Qué pasa ahí fuera? Creo que hemos sorprendido a la RDA. Nos esperaban que uniéramos fuerzas con los navi. Pero hay RDA para dar y tomar. ¡Vamos a la RDA! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé cómo vas a salir! ¡En bolsa! ¡Una flecha! ¡No! ¡Hay que investigar esta zona! ¡Puedo verte! ¡Date cama! ¡No! 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 ¡Me alegro de verte! ¡Acabad con su vida! ¡Que no escape! ¡Os superamos en número y tecnología! ¿Qué más tenéis aparte de una cabeza llena de pájaros? Tengo a mis amigos, ancestros y a Eiwa. ¡Segueros! Enseguida. Se me escapa. 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 Se me escapa.